Divino niño Jesús, por los méritos de tu infancia hoy quiero suplicarte para que me concedas el milagro que necesito en mi vida. Tú eres sinónimo de amor y de perdón, y por eso te pido que tengas misericordia de mí, que te olvides de todas mis culpas y pecados, para que purifiques mi alma y todo mi ser. Mi dulce niño, por medio tuyo ruego a Dios su ayuda y clemencia, para que por favor me otorgue ese milagro que hoy tanto estoy necesitando, y que hoy sé que me concederás. Gracias por escuchar mi plegaria, mi dulce ángel.